Hola, mi nombre es Claudia Galvis, pertenezco a COFEColombiana, a la Ferencia Regional de Antioquia. Me desempeño como secretaria de la Ferencia Regional y llevo laborando en COFEColombiana de 18 años. La corporación me ha dado a mí la estabilidad laboral y la tranquilidad económica. Las mujeres y mis compañeras, de ellas he aprendido cantidades, de cada una de ellas he aprendido algo particular. Y en ellas puedo ver sencillez, solidaridad, respeto y perseverancia. Hay de ellas haber aprendido mucho y me han dejado una huella muy importante de vivir.